A ver ¿Le daría cita o pasar? Ah, obviamente, cita al padrino, claro que sí Unas chilindrinas Bijin, cita o pasar? Eh, bueno, no la conozco a la Bijin Lo único que sé de Bijin es que me dijo el pupi... No, le dijo la... El pupi de... 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 No, sí, ¿no? Sí Entonces, este... No sé qué significa pupi Estoy esperando a que me aclare que es pupi Hasta que... hasta que me aclare que es pupi ¿Te gustaría una cita? Ah, una cervecita con Quackity Claro que sí Vicky Palami Ah, pues bueno Dadas las circunstancias Eh... ya que Vicky dijo que se tomaría una cerveza conmigo Entonces yo me tomaría una cerveza con Vicky Claro que sí Pero solamente Así tipo Como una cerveza Así como como te tomarías una cerveza con tu tío ¿Me entiendes? Nada norteño, gente Nada norteño, gente, eh Por si acaso 8 Decide tu respuesta ¿A 8? Sí, me cae bien Sí, una cervecita con 8 Arojit Con Arojit Sí, me cae bien también Arojit Estamos hablando de una cervecita, ¿no, gente? ¿Con 2, gente? Entonces sí Arojit Elige una alternativa Arojit Arojit también Me cae muy bien Violeta Violeta No, no la conozco mucho Creo que no paso Y el siguiente streamer El Mariana Al Mariana sí 100% El Mariana es fuckboy, ¿no? ¿Por qué al Mariana no le dicen fuckboy? Si en realidad me han dicho que es medio así Como que infiel, ¿no? ¿Al Mariana le dicen fuckboy? ¿O no? ¿Sí o no? ¿No, no? ¿O sí? Es que como me han dicho De que es medio infieloide No sé, algo así me han dicho O sea, no de malo Seguramente de joda Pero... Pero bueno La Molly me dijo, ¿no? O él me lo dijo No me acuerdo quién Si da a pasar Play Quiz A la Nia Obviamente Con la Nia Claro que sí Juan Guarnizo Juan Guarnizo ¡Ah! Me dijo que no ¿No, gente? Yo... Yo lo voy a convencer Para que se tome una cerveza conmigo Prometo no romperle el corazón El corazón Le daría cita o pasar A Susi Rocks Susi Rocks Ah, es la que canta, ¿no? Claro, 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 claro Sí, para que me enseñe a cantar, ¿no, gente? Sí, a mí me gustaría aprender a cantar Ese me gustaría, me gustaría El Spring Al Spring Claro que sí Una cerveza con el Spring, bro Cuando se... Cuando se puso borracho jugándolo el... Lo del Only Up Increíble, bro Increíble Elisa Waves Eh... Ella es... Ah, ella es la... La que canta también, ¿no, gente? Ella y... O la otra... No, la otra no cantaba, gente Espérate Me estoy confundiendo Ella es la que canta Y la otra no canta Mierda No Me confundí Bueno, ella canta Listo, para que me enseñe a cantar La otra hace doblajes No, 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 no Te juro que sí canta también, ¿eh? Sí, sí canta, gente Sí Las dos cantan Cry Cry Claro que sí Cita Eh... Pero... Pero... Pero cita en Among Us Si no, no quiero nada Star Yuki Star Yuki Bueno, no la conozco mucho, la verdad ¿Qué piensas del siguiente streamer? Rubius A Rubius, claro que sí Claro que sí Cita Rivers GG Rivers GG Sí, también Para que me enseñe a pelear Mira, estoy viéndome todo completo Ryobo A... A Ryobo Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no, gente? Mayichi A Mayichi Mayichi He hablado con Mayichi Sí, no, no, no me acuerdo No sé, creo que no, ¿no? Ah, no, sí o no Me estoy conf... Es que yo tengo una memoria de pollo, gente La verdad es que no sé Muy poco, ¿no? Entonces, no Roger Bueno, con él no he hablado Pero creo que... Creo que... A ver, si mal no me recuerdo Él dijo que se casaría conmigo, creo, dijo O me daría un beso, ¿no? Algo así, dijo Si es correspondido, quizás Roger No El ceviche, no Dijo algo de... ¿De qué dijo? De leche de tigre Que sea leche de tigre ¿Que tengo sabor a leche de tigre? Algo así No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Amorant Obviamente Amorant Obviamente De todas maneras Es más Queda pendiente El stream de cocina Con Amorant Leche de toro Sí, leche de toro, creo Carola ¿Qué elegirías? Ah, Carola Carola me cae muy bien Sí Me tomaré una cerveza 100% 100% 100% Rocío Ah, Rocío Recién He conocido muy bien a Rocío Sí, claro que sí Una cervecita con Rocío 100% Ampiter Ampiter A mí me cae bien Una cervecita con Rocío Ampiter Claro que sí Arigame Arigame Plays Arigame Plays También Me cae muy bien Y Con respeto Claro, ¿no? ¿Con el siguiente streamer? Ah, no Yo paso La verdad Tiene cara de fuckboy Gente No sé ustedes Pero como que siento Que me va a romper el corazón ¿No? Gente Tiene esa carita Así como Como que me va a romper el corazón Jejeje Jejeje Cristal Molly A ver Molly A ver Molly ¿Cómo decirle no a Molly? La que me dice no es ella Yo no, la verdad Molly me anda rechazando No me contesta a los Whatsapps La invito a jugar Valorant Fuera de directo No quiere Solamente quiere en directo Pero yo entiendo Yo la comprendo ¿Sabes? Porque claro En su vida Ella llegó tocata Pues entonces Yo ya no puedo interferir En lo que ella En lo que ella quiera ¿No? Ya Ya cambió su atención Hacia Hacia mi roommate Hacia mi amigo Entonces Yo nada más Me queda respetar Entonces Solamente por eso Voy a pasar gente Solamente por eso Voy a pasar Si estamos hablando De cita real ¿No gente? Si es una cervecita Obviamente sí ¿No? Pero ya cita No se puede Pues porque ya La Molly Es muy infiel ¿Me entiendes? Es la típica Que se mete con tu amigo ¿Me entiendes? Entonces Yo la verdad Si es una cerveza Sí Ibai Ibai Mira este señor No lo conozco Oh no Si lo conozco Hemos hablado un poco Pero Claro Sí En realidad Sí Me cae muy bien Sí Claro que sí Hemos jugado juntos Minecraft Literalmente Es mi mejor amigo Obviamente Es mi My best friend Play quiz Alana La rana ¿Por qué? ¿Por qué se llama rana? Es Supongo que es porque Porque rima con su nombre ¿No gente? Asumo Alana La rana Supongo ¿No gente? ¿Es su apellido? ¿La rana Es su apellido? Nah Imposible ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la rana va a ser? Puede ser La rana Apellido Sí puede ser Ah Ah no Sí es un apellido Gente No me jodas Apellido La rana En el mundo La rana Ah bueno Sí pues La rana Ay Pero no creo que No creo que ella sea De alguno de estos países O sí ¿De la India? Ah Ah pues Pues si es este Su apellido Pues entendible La verdad Entendible Entendible Ah pero no la conozco De nada Paso Paso Reborn Life Reborn Life Reborncito Reborn creo que es Esa persona En donde Si tienes una charla Con Reborn Sería una charla Muy filosófica Muy Muy este No lo conozco De nada Ya No he visto Sus streams Sé que por ahí He visto un clip O suyo Pero sé que es Medio políglota ¿No gente? Y yo también soy políglota Porque sé ruso Sé un poco de alemán Sé quechua Con canamantapas Jesús Cristo Manta Sé un poco de ruso Priviet Cac de la Normal no Un poquito italiano Estaba aprendiendo Este Yo parlo italiano Sé inglés Y sé mi lengua madre Que es español Entonces yo creo que Me podría llevar muy bien Sin embargo No lo conozco Pero solamente Por ese detalle Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí gente Carches ¿Qué decidirás? Carches Ah Bueno Nunca Nunca he coincidido Con él Nunca he jugado Este tampoco De nada No olvides dejar tus respuestas Nada de nada Carrera Con carrera sí Claro que sí Me tomé una servicita Con carrera Este tipo es muy gracioso Que carrera es muy gracioso No hablo de sus directos Porque en la vía real Como yo le he conocido El mien es un Es un Cabe risa Es que Está loco Está locardo A Cristinini No le he conocido En nada Nunca hemos interactuado En nada Creo ¿No gente? Sin embargo Me cae bien De lo poco que he visto En sus directos Pero como no la conozco Paso Sería un poco incómodo Aldogeo 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 sí Hicimos jugados Sí, me cae muy bien Una cervecita con Aldogeo Para Cetamor Tampoco No le encontro No, no, no No vamos a hablar nunca ¿Qué tanto le agrada El siguiente streamer? Barca Gamer Barquita Gamer A pesar de que nunca he jugado Con Barca Hemos hablado por Twitter Y tal Me cae muy bien La verdad Sí Cervecita Nunca hemos coincidido Siempre Hace como un año Dijo sí Vamos a jugar un día Y nunca jugamos Capri Mint No, porque A ver Yo A diferencia de Molly Crystal Molly Yo sí Tengo Este ¿Cómo se dice? Tengo códigos ¿Me entiendes? Entonces yo sé Que Capri Aún así Se va a ir a tomar Una cerveza de amigos Como yo tengo códigos Entonces yo a Capri La verdad Le diría que no O sea Pasaría Mejor dicho Yo no Yo tengo código Gente Les daría cita O pasar A Germán Verga Es que el Germán Es una leyenda Entonces sí 100% una cerveza A Ren Claro que sí También Cómo no A Ren Unas cervecitas Inca Cola Shadowne Sí 100% Y cita Esto no es de cerveza Gente Esto es de sexo Literal Sexo desenfrenado Con Shadowne El Shokas Eh El Shokas Ah claro Obviamente El Shokas De todas Manera Las conversaciones Que tendríamos Las conversaciones Que tendríamos Gente Eso sí Tiene que ser Con un porro Si no No Ni Zaxter Yo creo Gente No sé si yo Lo he soñado Pero yo le mandé Una serenata A Ni Zaxter En esa época Cuando estaba Mandando así Serenatas Sí No gente O no Sí Huevón No sé Por qué De la nada Se me vio a la mente Le mandé Una serenata A Ni Zaxter No gente O no O es O es Un pensamiento Medio extraño En mi cabeza Gente Ah Fue de parte Del tío Shur Es verdad Con razón No me cuadraba En el cerebro Huevón Porque dije Yo por qué Le mandaría Una serenata A Ni Zaxter Ah Era del tío Shur Ah Oye Y el tío Shur Si ya Se pasó El tío Shur No respeta Nada No gente Porque ella Creo que tiene Novia Bueno De amigo Gente De amigo La Ni Zaxter Bueno No hemos tenido La oportunidad Hablar nunca No sé Cómo será Será Meio incómodo Si le invito A tomar una cerveza Así que Siguiente Streamer AXOCER También lo mismo No hemos hablado Nunca No he visto Mucho de él La verdad En paso Amablitz Es que es básicamente Es que es básicamente Lo mismo Nunca hemos hablado Ni nada Con Ariemplis Hemos hablado Más que con Amablitz La verdad Imantado Pues la mismo Lo mismo De nada De nada De nada La 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 AVI Tenemos un clip Nominado Bueno Casi nominado A los Slands Si 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 me tomaría Una cervecita Veamos el siguiente Rodesel También No lo hemos hablado Nunca De nada Paz Bueno Acá volvemos Chicos Al código A los códigos Que una persona Tiene que tener La verdad Es que Mira Yo puedo invitarla A jugar Valorant Yo puedo Este Interactuar Normal No gente O sea Todo bien Todo bien Pero Este Si es una cerveza Claro que si Pero Una cerveza Así Este Una Y ya nada más Por los códigos Gente A María Antonieta De las nieves No gente Ella Ella es No María Antonieta De las nieves César Gracias por tus 15 veces Es Igualita Gente Gente Un día Debería ser Cosplay Weón No 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 Le voy a convencer Un día Para hacer un cosplay Yo me he visto El chavo Identificado Con DNI Es broma Con que solo Estés en directo Ya soy feliz Sigue rompiendo La ángel Un mes más Un saludito Puede ser Gracias Mr. Chente Un saludo Y un beso Oye Pati tiene novio Perdón Luna Perdón Yo no sabía Que Pati Tenía novio Gente Me he visto Me he visto De Don Ramón ¿Sí? Espérate María Antonieta De las nieves ¿Quién es? ¿A qué personaje Imita en el chavo? Bueno Imita no ¿A qué personaje Interpreta? ¿A la chilindrina ¿A la chilindrina? Ah Es la chilindrina Vale Yo puedo ser Entonces Don Ramón ¿Puedo ser Don Ramón? Hacemos un cosplay Un día Cosplay colaborativo Es que es igualita Gente Pero no se lo digan No se lo digan No se lo digan Por favor De repente le molesta Y le incomoda Yo no quiero Nubia Ah pues si he jugado Con A of 3 Me cae muy bien ¿Qué esperas? Escribe tu comentario Para salir Una chilindrina Una chilindrina Con mi compatriota El próximo video Vegetta A Vegetta Eh Pues si No Es la leyenda Gente Es la leyenda Yo creo que le podríamos Podríamos tener Una conversación Bastante profunda Pipe Pan Ah el Pipe Pan Me cae súper bien 100% 100% Y yo Juan Y yo Juan Bueno es que la verdad Es que a pesar De que nunca hemos hablado A pesar de que Nunca hemos coincidido En nada Este men Lo respeto Un culo Y si me gustaría Tomar una cerveza Con él ¿Cuál será Tu respuesta? Eh barbecue Bueno la verdad Es que no mucho La verdad Perchita Pues lo mismo Un poco de lo mismo No he tenido la oportunidad De conocer Su contenido Creo que tampoco He hablado con él Así que bueno Sería un poco incómodo Paso No sabría de que hablar Estaría como Me gusta la paella Espursito Espursito Pues lo mismo ¿No? O sea Sí Sería un poco incómodo No sabría que Ah le preguntaría Eh que tal la velada Y de ahí ya se moriría todo Entonces sería muy incómodo Paso Papi Gaby Ah papi Gaby Es un poco lo mismo Es que no sabría de que hablar Entonces paso El dead Al dead Al dead si lo emborracho Gente Para que me perdone ¿Te gustaría una cita? Sí Al dead Lo emborracho Gente Que ni vaya A las vegas Comanche Ah Comanche Sí Me cae muy bien La verdad Sí Me tomaría una cerveza Día y Mario Mira Me cae bien Por los clips Y todo Me cae de risa Pero igual Siento que si voy Y me tomo una cerveza No sabría de que hablar con él ¿Me entienden? Entonces no ¿Me entienden? Es como medio raro Sorman 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 ¿No es Sorman? Este men también Igualito Me cae muy bien Veía sus videos Pero de lo mismo O sea Tengo una cita Y no sabría de que hablar Paso Más de lo mismo Más de lo mismo Oli I'm sorry Luzu ¿Le daría cita O pasar? Mira con Luzu Luzu Mira a Luzu Yo lo sigo mucho tiempo En la época de Pokémon GO Yo me veía Todos sus putos videos De Pokémon GO Aparte Tenemos un amigo en común Que es Tocata Entonces Yo creo que Unas Unas chelas Con Tocata Y con Luzu Estaría A pesar de que No hemos interactuado Nunca Ah no Si hemos interactuado En el hoyo De Juan Pero creo que Él no sabía No tenía ni idea De quién O sea Noni Más de lo mismo Hemos interactuado A través de Eclipse Creo Un poquito Me cae bien Pero no sabría De qué hablar con él Lo mismo Willy Rex Willy Rex Mira Willy Rex Lo he consumido Menos que Que en el caso De Vegeta Pero creo que Él es muy Demente De negocios Entonces Si me gustaría Tomar una cerveza Con él Para hablar De esos temas Mangel Mangel Me cae bien Pero no sabría De qué hablar De videojuegos Decide tu respuesta Mi eso también Me cae muy bien Es muy gracioso Si Yo creo que Si Si congeniaríamos Creo A pesar de que No hemos hablado Nunca Siento que Si congeniaríamos Hablando Y no sería Tan incómodo Creo Porque me da Esas vibras Entonces Si Una cervecilla Tanisen No es que No Con Tanisen No he hablado Casi nunca Creo Paso Este es un Ratero A este A este A este Le invito Una cerveza Y se la rompo En la cabeza Pa Ahora me Clipean Folagor Ah el folagor Se me cae muy bien Es un crack Nunca he hablado Con él Gente Creo No Hay gente Que me cae bien Sin haber hablado Nunca con esa persona Él creo que Rolea en GTA Creo que nos llevaríamos Muy bien roleando Y tal Yo creo que si Una cervecilla Compartimos un gusto Pastor Pastor Es la primera vez Que lo veo O sea Se me hace Más o menos Como que por ahí Lo he visto Pero no sé Quién es exactamente O sea Es un streamer Seguramente Pero no Nunca lo he visto Paso Play quiz Natalán Hemos coincido Muy pocas veces No sabía De qué hablar con él Paso Ah Él fue el de la guerra De píxeles No que Es verdad Tuvimos una guerra Con él ¿No? No me acuerdo Si no Verga Para pedirle perdón Si me tomaría una cerveza Dani Rep Aparentemente Me cae muy bien Dani Rep Si A pesar de que no lo conozco Creo que podríamos hablar Gente No sería tan incómodo Porque me gusta el GTA Y él juega GTA Todo el día Entonces Creo que habría algo en común A pesar de que no lo conozco de nada Robles A Robles Sí Me cae muy bien Deja tu respuesta En los comentarios Hemos interactuado No somos best friends Pero hemos interactuado No somos best friends Dejamos Lo conozco de nada